Pero sí, son cosas que Pues no nomás a nosotros Nos competa todo el mundo Está pasando eso Ya se está perdiendo La charla de café Cuando yo me subo al Mercedes Con aire acondicionado, o sea, el Urban A ver, no lo escuchamos, el doctor Bueno, pues, ¿cómo están ahí en Tampico? Yo dije, no, está la plática muy buena No lo escuchamos Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué dices? Le digo al señor Rava Le digo, le voy a mandar un mensaje Al doctor, le hago que No sé, no se ha conectado a decir Oye, tú ni te conectas y ahora estás exigiendo Está bien, qué bueno que estás por aquí, Jorge Bienvenido nuevamente al canal Gracias, señor Sí, es que dije, no hombre, Jorge Nomás con Oralí Dije, no, está bien No, también hay fallados que me presionen No, no, no Es lo que le decía yo a Nava Que la gente Hoy en día No tienen tiempo de nada Todo el mundo anda corriendo Les dice, oye, vamos a reunirnos para tomar un café Ver una videoconferencia Son 40 minutos Pasan bien rápido Y platicamos Y ves muchas cosas importantes Pero la gente está Yo mismo a veces ando Ah, no, tengo que correr allá Llevo a mi mamá Ahorita vengo Voy por esto Se me va el tiempo Se me va la mañana Hasta que no nos manda Dios una enfermera A ver, siéntate tantito Porque vas muy De veras Le digo, estamos Y sobre todo la gente De nuestra edad De 50 años Para arriba Yo le digo Porque hoy los chavos Realmente todo es por videoconferencias Todo es por conferencias de WhatsApp Todo es por internet Las tareas O sea, ellos sí están En ese En ese Nosotros estamos batallando En cómo se están Sí, yo creo que Se tiene mucha razón Yo creo que Lo que tenemos que hacer es Irnos a ese tipo de grupos Porque Este Ya si quieres invitar gente Ya más de 50 Como dices tú O más de 70 Como dice Nava Este Difícilmente Los vamos a tener por aquí Entonces bueno Pues es una realidad Ellos este Están comunicados A través de internet Este Es más Ya la generación Z Ya ellos Ellos son internet 100% Entonces Bueno Vamos a tener que incluirlos En todo lo que estamos haciendo Bueno Ya no me expliquen de esto Porque me aterroriza Porque Este Yo veía Yo iba a ver a mis novias Físicamente Y ahora Parece que va a ser virtual El asunto Fíjate Una cosa interesante Nava Este Bueno El domingo Y todavía El Que fue El El lunes El lunes Estuve platicando Así con un médico Este Acerca de Varias circunstancias Este Sociales Y dice Bueno Es que la gente Ya no se está muriendo Eh Ya este El problema Social Es grave Porque Pues Antes la gente se moría A los 50 60 años Que si Terminaban de trabajar Y se moría Pero ahorita Ya no Ahorita está El problema es que La gente Ya se está muriendo Cerca de los 90 años Ya Entonces Es muy largo El proceso Dije Bueno Pues está bien Porque vamos a ver Este Ahora Este Muchos viejitos Que antes eran Muy viejos A los 60 años Y pues ahora Los tienes ahí Corriendo Y haciendo Y entrando a internet Y haciendo todo eso Bueno es parte de la vida ¿Verdad? Entonces Pues hay que Hay que irles acoplando A esos viejitos Aquí a internet Que los invitando Aquí a las platicas Bueno Pues buenos días Bienvenidos Que bueno que estés con nosotros Por aquí Manuel De Manuel Nava de Tampico Jorge Sagaón También de Tampico Y Tengo a Amelia Delgado De Querétaro ¿Verdad Amelia? Bueno así es Todavía estás en Querétaro ¿Verdad? Sí Ah bueno Muy bien Muy bien Pues vamos a Vamos a comenzar Me voy un poquito rápido Porque ya ven que Este Está muy buena la plática Pero Este Tengo que Tengo Tengo poco tiempo Nada más 40 minutos Para hacer la presentación Ni presentarlo en internet Muy bien Pues déjenme Este Compartirles Algo de lo que Pues bueno Más bien lo que vamos a estar Platicando para el día de hoy Aquí ya lo tengo El Van a decir Oye Que bueno que sacaste Tiziana System No No saqué System Saqué nada más Una parte de System Dije Por aquí El F5 Y quitamos Ah no Fue al revés Dejé de compartir La pantalla Era al revés Permítanme Primero Vamos a Poner este En la pantalla De completa Y Quitar Estas Este panel Que está aquí Muy bien Ahora sí Eh Bueno Pues tenemos Para el día de hoy Esta presentación De De Tiziana System Precisamente Pero es El Detox Cleanse Pirámide Ese es el que vamos a estar Platicando el día de hoy Detox Cleanse Pirámide Entre la semana Me preguntaban Que Que utilizaban Para Para desintoxicar Y La verdad es que Originalmente En Zanax Utilizábamos Tres productos Que eran El 29 El 18 Y Utilizábamos El 14LX Ese era el sistema De desintoxicación Y Es muy bueno El sistema De desintoxicación Pero En realidad Con este producto Que es un poco Más económico Mucho más económico ¿Verdad? Y Sobre todo Que es En forma de T Es muy cómodo Y está bonito También En su forma De pirámide Abarcamos Los tres aspectos Del 29RN El 18HA Y el 14LX Lo que si Nos faltaría Nada más Sería el 6AM Pero En realidad En el otro sistema De desintoxicación También nos hubiera faltado Es que Aquí Vamos a hablar De un producto Magnífico Para desintoxicar El organismo Es el Detox Cleanse Pirámide Aunque tenemos También El Detox Es el Splash Pero Vamos a hablar Solamente hoy Del pirámide ¿Qué es el Detox Cleanse Pirámide? Bueno Pues aquí lo tenemos En esta presentación Con 15 Sobres Con 15 Pirámides Y es de La línea Tiziana Este Detox Cleanse Pirámide Ahorita vamos a ver Que Primeramente ¿Qué es? Y por qué lo hicimos? Y por qué ¿Por qué es así? Dice ¿Por qué creamos Detox Cleanse Pirámide? Bueno Pues vamos a ver Precisamente Es un Desintoxicante Nuestro cuerpo Suele acumular Toxinas Las cuales Pueden causar Diferentes Síntomas En cada persona Como pueden ser Problemas digestivos Hepáticos Manchas Problemas en la piel Y hasta problemas En el sistema Inmunológico ¿Qué necesitamos Para solucionarlo? Pues desintoxicarnos Eso es lo más importante Eliminar Toxinas De nuestro cuerpo A través de orina O materia fecal O Eliminar Toxinas También De nuestra dieta Diaria E ingerirlas Menos También Sería Bastante bueno Pero pues Tenemos una solución Mucho mayor Todavía Para todo esto De las toxinas Acumuladas El Detox Clean Pirámide ¿Qué es? Es una Pues aquí Una deliciosa Combinación De hierbas Selectas Que se han utilizado Por mucho tiempo Para favorecer La desintoxicación Perfecta De nuestro organismo Y ayudando A reducir La grasa Corporal Mejorar Nuestro metabolismo Y por ende También Perder peso Vamos a ir Eliminando Realmente Lo que no nos sirve Y si Sirve también Para eliminar Lo Peso También corporal Estamos eliminando También Grasa Y estamos Eliminando agua De que no nos sirve Estamos eliminando Muchas cosas Que Vamos a ir Pues quitándonos También ¿Verdad? Los ingredientes De la fórmula Tiene Jamaica La Jamaica Tiene Algunas propiedades Bastante Interesantes Es antioxidante Es antiséptico Astringente Diurético Y Es analgésico También Y También Es digestivo Es depurativo Es laxante Muy suave También Y Antihipertensivo También Entonces Nos va a servir En mucho Para hacer Pues Esta desintoxicación Que necesitamos Déjame regresar Un poquito Porque A veces Digo Es un antioxidante Y como ya hemos tenido Muchas pláticas Acerca de Que es un antioxidante Bueno Bueno Pues ya digo Ya todos sabemos Que es Y también Que es un antiséptico Y todo eso Entonces vamos a ir Leyendo un poquito Más acerca de ello Los antioxidantes Los antioxidantes Y los antioxidantes Principalmente Las antocianinas Que contiene Ayudan a combatir La degeneración Y la degradación De la piel Y los tejidos Y como antiséptico Y astringente Favorece el sistema Inmunológico Eliminando los parásitos Del organismo Como diurético Ayuda a reducir La retención De líquidos En todo el organismo Como analgésico También ayuda A reducir El dolor Y la inflamación Sobre todo Para ahora En estas fiestas De noviembre Diciembre Sobre todo En diciembre Vamos a necesitar Unos antisépticos Y astringentes Bastante buenos Y unos diuréticos Bastante buenos Esta es La solución Como analgésico Ayuda a reducir El dolor Y la inflamación También Sobre todo Digestivo ¿Verdad? Y como digestivo Y depurativo Y ligeramente Actúa como laxante Ayuda a descongestionar Intestinos Depurar de toxinas Desechar Y aquí Pues Déjenme Quitar aquí No pude Bueno Ya No Bueno Y es también Bueno Nos ayuda mucho Ayudar a descongestionar Intestinos Depurarlos De toxinas Desecharlos Acumular Y acumular Pues Todo lo que no nos sirve Ir eliminando Todo lo que no nos sirve Como anti-hipertensivo Pues nos ayuda A controlar La 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 hipertensión arterial Y Pues también A inhibir Una enzima Convertida de Angiotensina Lo que estimula La diuresis también El nopal Bueno El nopal Es digestivo Posee fibra Soluble E insoluble Ambas Corrigen el estreñimiento Y ayudan a la Correcta metabolización De los minerales Y nutrientes Reduce Los niveles De colesterol Es Como Hipoglucemiante Esto quiere decir Que reduce El nivel De glucosa En la sangre Una de las propiedades Del nopal Ideal Para que las personas Afectadas Con diabetes Estén Bastante bien Estén Bastante controladas Es diurético También Ayuda a eliminar El exceso De líquidos Del organismo El nopal La cáscara De naranja Contiene Prebióticos Que son nutrientes No digestibles Que aumentan El crecimiento De bacterias Probióticas Beneficiosas Del intestino Pues Es un alimento Realmente Para Para los Probióticos Es antioxidante También Y es rica En antioxidantes Naturales Que Convorecen El buen funcionamiento Del sistema Inmunológico Y además Combaten las infecciones Como Hipocolesteromeante Pues Elimina El colesterol Contiene Espetina Espetirina Perdón Un tipo de flavonoide Con grandes propiedades Para metabolizar La grasa De la sangre Y reducirla Para facilitar Su evacuación O eliminación También Es digestivo La cáscara De naranja Y Pues Gracias a su alto Número De Pitonutrientes Y flavonoides Tiene Grandes propiedades Antinflamatorias Y para perder Peso Pues También nos sirve Este tipo De producto Sobre todo La cáscara De naranja El boldo Que también contiene Es un digestivo Por excelencia El boldo Es tremendo Para Cuestiones digestivas Es rico En Sineol Sustancia Aromática Que protege Al estómago Y estimula La digestión Y también Es colerético Aumenta La secreción De la bilis Es colagogo Que estimula El vaciamiento De la vesícula Biliar También Es hipocolestero Miante También Depure el hígado Y el colesterol De la bilis Ayudando a eliminar El colesterol Del organismo El diurético También Ayuda a drenar Y combatir La retención De líquidos El carminativo También Reduce los gases Presentes En el tubo digestivo Y aquí voy a quedar Un poquito Nada más Platicando Acerca del boldo Porque el boldo Es un producto Pues es buenísimo Para la salud Sobre todo Para el sistema Hepático Para todas Las cinco funciones Hepáticas Y El boldo Se consigue En muchas partes Dice uno Bueno en muchas partes Nomás que El detalle es que Está muy contaminado El boldo Que se consigue En todos lados Y el que Pues está Cuidado Precisamente Por Xanax Desde la siembra Se protege Hasta tenerlo Ya En producción Y Después de Entrar a producción Todavía se limpia Totalmente Esta planta Bueno todas las plantas Hasta quedar Pues en un Para que Para que funcione Correctamente Entonces El detox Cleanse Pirámide Los beneficios Del detox Es que Favorece La pérdida De peso Ayuda a controlar El apetito Excesivo Favorece Nuestro sistema Inmunológico Desintoxica Y protege El organismo De toxinas Dañinas Favorece La eliminación De grasa Disminuye La Más bien Promueve La salud intestinal Ayuda a dar Energía De manera natural Posee Acción Antiinflamatoria Regula Los niveles De lípidos Y glucosa En la sangre El modo de empleo Bueno se toma El detox Clean Pirámide Después del desayuno O después de la cena O para Pues acompañar También nuestros Alimentos Por el sabor Que contiene Que es muy Muy rico Puede prepararse Como un té caliente O como Agua de uso Como una bebida Refrescante También Para acompañar Los alimentos Y hay algo Interesante Junto con este Con este Producto Es que puede utilizarse Frío O caliente Cuando Utilizamos Agua Fresca O agua fría También se disuelve En agua fría Entonces Pues ese Es algo Bastante bueno Pero si lo queremos Utilizar Para que se disuelva Totalmente En nuestro En nuestra bebida Pues sería mucho mejor Utilizarlo caliente Y luego ya después Si lo queremos utilizar Como agua de uso Pues pasarlo de ahí A combinarlo Con una jarra de agua O un litro de agua Y ponerlo En el refrigerador Para que Pues sea O sea Una sensación Mejor Todavía Bueno Esta es la presentación Dite el Detox Cleanse Pirámide Que contiene 15 infusiones En forma de pirámide De 2.5 gramos Cada una Los consejos Y recomendaciones Que siempre damos Empieza Una alimentación Sana y balanceada Realiza 30 minutos De ejercicios Cardiovasculares Toma 2 litros De agua De agua Al día Evita Consumir Alimentos Ricos Pues En carbohidratos Grasas O Muy Muy Procesados Hay que quitar Todo eso Ya que es Parte De lo que Nosotros Estamos Pues guardando En nuestro organismo Y Pues es lo que Nos hace Aumentar De peso Incluir Mínimo 5 frutas Y verduras Al día Aumenta El consumo De fibra Evita El consumo De alcohol Y tabaco Duerme Al menos 8 horas Diarias Es una Magnífica Recomendación Entonces El Detox Clean Pirámide Con este Vamos a sentir Muchos cambios Dice Usted sentirá Que su metabolismo Trabaja mejor Que perderá Peso Y tendrá Más energía Haciendo sentir Mejor De adentro Hacia afuera De una manera Natural Y con excelente Sabor Sin duda Detox Clean Inspiramide Es una excelente Opción En tu rutina Diaria Para mejorar Notablemente La salud De tu cuerpo Y calidad De vida Esta es la presentación Ya lo dijimos Ahorita Es parte De la línea Tiziana Inclusive Es Es Parte De De Este sistema Del Tiziana System Y se vende Junto con el Tiziana System O separado Y el precio Separado Pues es de 121 pesos Al público Precio Distribuidor 73 73 pesos Y los puntos Comisionables También 73 puntos Muy bien Algo que quieran Agregar O quieran Este No sé Platicar acerca Del Detox O quieran Hacer Preguntar Manuel Si dime Fíjate Luis Lo importante Que es La videoconferencia ¿No? Estar Reactualizando Conocimientos Recordar Cosas Y adaptar Algunas Nuevas Y hablo En este caso De manera Personal Que yo Utilicé El Clean Piramide Trío Sí Pero ahora Que viene La temporada Invernal Calientito Ahora 20 Así es Es más Nos puede Ayudar Hasta muchas Cosas Yo Con Con Todo lo Que contiene Nos puede Inclusive Ayudar En mucho A Desintoxicar Las cuestiones Gripales También Es que Lo podemos Tomar Como un Tecito Caliente Y agregar La miel De abeja Para endulzarlo No necesita Endulzar Sabe Bien riquísimo Pero Pues mucha Gente Le quiere Endulzar Pues con Miel De abeja Sabe Muy rico También Y nos va A servir En las Dos Cuestiones Para depurar El organismo Para depurar También Y eliminar Cuestiones Gripales Y también Para atacar Cuestiones Gripales Como todos Y todo eso Doctor Amelia Sí Dígame Mire Ya no saltamos A Jorge Porque levantó Primero la mano Ah Es como Víctor No No Adelante Adelante Amelia Dime Gracias Primero las damas Gracias Este Mire Usted nos ha enseñado Que Digamos En un tratamiento De limpieza Orgánica Que tomemos Un bote De Cada uno De 14LX 18HA Y 29 Así es Digamos que Dos veces al año Una vez al año Entonces Si uso Si usamos El detox ¿Cuál sería Ese tratamiento De limpieza? El puro detox Nada más Con eso Con eso ¿Cuánto ¿Cuánto Tiempo sería? No sé Un mes Y comprar Jorge Es experto Jorge es experto En el uso Del detox Clean's Piramide Porque viene En el Tiziana System Y Precisamente Ha sido Uno de los De los productos Más utilizados Con Jorge ¿Por qué Nos puedes Platicar Acerca de ello? Yo les platico Muy bien Aquí está Jero Muy bien Adelante Lo que hemos notado Nosotros Con el Reto Oficiana Es de que No a todas las personas Pero sí A una gran parte De los que Inician el Reto Oficiana Se estreñen Me imagino Que por el cambio De hábitos Por la proteína No sé Así es Metabolismo No sé Es por la chía Precisamente Yo les digo Tómense El Detox Piramide Porque ese Ayuda A que Inmediatamente Entonces A mí me ha pasado O sea No una vez Sino varias La persona Tiene que ir Al Detox Piramide Con el Reto Oficiana Así es Es un complemento Importantísimo En el Reto Oficiana Sobre todo Para eliminar Todo lo que No nos sirve Y otra Es que Estamos eliminando Muchas cosas Que Necesitamos Para bajar de peso Sobre todo Grasa Y Exceso de agua Y Necesitamos Eliminarlos De alguna forma Y precisamente El Detox Clean Piramide Es el que Nos hace Ir al baño Tiene su Jamaica Tiene también Este Pues todos Los procesos Digestivos Para ir Evacuando Más rápido Y mejor Y sobre todo Para También Como dijimos Ahorita Estar También Alimentando La flora Y fauna Intestinal Para Un mejor Una mejor Función Entonces Funcionar De maravilla Ahora si Dime Lo Yo En lo personal Después de que Yo ya lo he Platicado Muchas veces Adriana Me compartió Que en un Solo vaso Podemos echar Muchas bolsitas Entonces Yo lo que hice Fue Agarré El dosa De manzana Canela El Detox Piramide Tardo Mariano Centella Asiática Y canela Con jengibre Que bárbaro Exprimiste Así el hígado La verdad Me fue muy bien O sea Me acabó Una caja De cada uno Todos juntos Me fue muy bien Porque Yo batallo Para mi digestión Entonces Yo Yo porque luego Te pregunta la gente O sea Hay que probar De todo Uno es De 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 Recomendar Pero con lo que Uno Le está yendo bien Porque Hay gente que me dice A mí no me gustan los té Ah bueno Te recomiendo En cápsula Oye A mí no me gustan las cápsulas Prefiero los té Ah bueno Pues ya los probamos los dos ¿Verdad? Claro Claro Así es Fíjate que Eso es muy interesante Y es muy bueno Y saber realmente Nosotros como distribuidores Tenemos que saber Cómo funciona Entonces Decirles Cómo me funciona a mí Eso es Eso es maravilloso Porque decir Ah sabes qué Yo sentí así Sentí así Sentí eso Ya ellos ya Van viendo Qué es lo que Pueden hacer Con ese producto O agregar O quitar productos Con la información Que estamos dando Entonces No es nada más De venderle un producto Es de recomendar Un producto Que sabemos Que va a funcionar Correctamente Ahora también Perdón Perdón Bueno una pregunta En cuanto al uso De las pirámides Por decir ¿Sería suficiente Dos pirámides Al día O una Y por un mes Dos meses Tres meses En el plan De limpieza Y desintoxicar En caso De nada más Usar Detox Te voy a decir Un secreto Ahorita Pero no le digas A nadie La verdad es que El Detox Cleanse Pirámide Con una pirámide Con un solo Tecito Tenemos para la Desintoxicación Diaria Completamente No necesitamos más ¿Cuánto tiempo Tenemos que usarlo? Si sería muy bueno Utilizarlo una semana No se necesita Utilizar más tiempo Es en una semana Uno queda Pero rápido Bien limpio Si no Por ahí está la prueba ¿Verdad? ¿Verdad Gerú? Sí es Pero sí Debe de ser en la noche Porque hace efecto A las dos horas Ah No antes A mí me hace efecto Bien rápido Yo me lo tomo Ya estoy en el baño Pero rápido Y estoy sudando Y estoy Me está sacando todo Bien rápido Ese sí es mejor En la noche O en la tardecita Ya que uno ya está tranquilo Porque Si uno va a ir a trabajar Va a andar en problemas Ahora Para Yo siempre les digo Las primeras veces Que vayan al baño Las heces van a tener Un olor muy fuerte Así que Ah sí Es cierto Sí es cierto Uno elimina Muchas toxinas Pero muchas Una cantidad muy grande Es muy fuerte Se llamaba Quería comentar algo Sí Sí Y inclusive Funciona diferente Que el Detox Splash Pero para eso Vamos a platicar En la próxima semana De los Splash El señor Mava ¿Quiere comentar algo? Sí No No lo dejamos Porque ya ves que Habla mucho Ya le tocó A ver Manuel Este mira Tenemos que tratar De evitar El efecto Yo-Yo En lo más posible Tú decías Es que Nos limpiamos En un 2x3 Y en un 2x3 Nos volvemos a ensuciar Por todo lo que comemos No hacemos conciencia De tener un cambio De vida Mira a mí me pasó Con el Detox Pirámide Que salió En el verano Y entonces Algunas personas Sintieron que bajaron De peso Sí Y entonces La primera reacción Es que se podían comer Otra gordita más De las que se comían antes Pues sí Sí es cierto Bueno mira La verdad es que Sí estamos Estamos para recomendar Mucho Sobre todo Que Cómo Cómo debe funcionar Correctamente Entonces Pues nuestros productos Son magníficos Sí lo sabemos Y sabemos también Que Si dejamos de comer Tales cosas Pues ya no vamos a necesitar Estar Este Promoviendo Tanto El Producto Pero Pero bueno Sí sería muy bueno Informarles Que sí Está para desintoxicarse Pero no para que Se intoxiquen A cada rato Entonces Sería muy Sería ese El efecto De estar Comiendo Cosas Para infectarse Y desinfectarse Estar Limpiándose Es tremendo Entonces Pero bueno Sí es bueno Sí es muy bueno Estarles Este Avisando Que realmente Hay que llevar Una vida saludable Eso es bastante bueno Pero Si no se puede Como en muchas circunstancias Que conozco mucha gente Que no puede comer en su casa Y tiene que comer Mugrero Pues bueno Le voy a vender yo Toda la vida El detox Me decía Amelia Sí doctor En ese punto Que decía Manuel De que El efecto Yo 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 les hago ver Que Que tenemos Que ser conscientes De no Estar metiendo Por un lado El remedio Y por otro lado El veneno Entonces Hay que Haber un equilibrio No meter veneno Y meter el remedio Y vas a estar Muy bien En tu salud La verdad es que sí Les voy a hacer un comentario En estos dos Este Reuniones Que yo tuve En esta semana pasada Me comentaron Exactamente lo mismo Y dos personas Les decía yo Oye es que Esto es puro veneno Es puro veneno Y dicen Ay pero que rico Sabe el veneno Pues que quieres hacer Amelia No se puede hacer Es cierto Es cierto Es cierto Tenemos que Recomendar los productos Pero pues la gente Le gusta el veneno Pero bueno Algo con lo que dice El señor Nava Entonces sabes de que Si no vas a cambiar Tus hábitos Pues entonces El producto Lo tienes que usar Continuamente Una vez Cada cuatro o cinco meses Que te quieras decir Así es Así es Tienes que ser más constante Para la vida De que no te vaya A venir un rebote O que estés batallando Otra vez Así es Bueno Si después les explico Lo del rebote No tiene nada que ver Con esto Pero después les explico Que es rebote Manuel Mira Es Podría ser que Yo voy a perder tiempo En decirle a alguien O explicarle Lo que es un cambio de vida Es decir Pierde tus hábitos Malos O cámbialos Y esto va en beneficio De que consideres Que el producto Realmente les hizo efecto Porque hay veces Que consideran No es que no me sirvió Pues no Porque te estás Decía No me sirvió Bueno si Si es cierto A sus alumnos De medicina Si Ustedes no pueden Extender una receta Hasta que su paciente No se haya comprometido Apartarse de todo aquello Que le hace daño Bueno Es difícil hacer eso Es difícil hacer eso Pero Pues ya ves Realmente Con esa plática Que tuve yo En este Entre la semana Con varios médicos Nunca tocamos Ese tema De El por qué Porque Todos conocemos El por qué Y lo damos a conocer Y decimos Pero La gente No Voy a Voy a tomar Esta medicina Para poder Comer este veneno Esto que me hace daño Así se piensa Entonces Es difícil Es difícil Quitarse Y cambiar Un sistema Pues no No solamente En México Yo creo que En Latinoamérica Estamos igual Este Es muy difícil Pero bueno Tenemos un producto Magnífico Maravilloso Y nos puede ayudar A bastante Ahora sí Tuve un caso Así De una persona Que quería bajar De peso Y estaba Con el 2AD Y pasó un poquito De tiempo Y dice Pero no me funciona No estoy bajando Digo Bueno ¿Cuál es tu alimentación? Tortas Gorditas Tamales Atoles Le digo Bueno O sea Toda la vitamina T Es lo que dice Manuel Sí es cierto Yo creo que también La labor De uno Es Hasta Bueno Hacer conciencia Ya si la persona Pues quiere seguir Con sus hábitos Nocivos En su alimentación Bueno Pues ya Ya son decisiones Personales Yo creo que también Es una labor De uno Hacer conciencia Ya si no quieren Bueno Ya cada quien Así es Así es Sí hay que hacer Veneno Como dicen Pues sí Pero qué rico Es el veneno Bueno Pero no hay efecto O no hay buen resultado A veces De sana Por lo mismo Te voy a decir una cosa Emilia Te voy a decir una cosa Nosotros recomendamos Y decimos Y queremos Que la gente Viva perfectamente Pero es difícil Sí Ahora Conozco muchas personas Que ya después De haber tenido Un problema fuerte En su salud Y les hemos recomendado La forma de alimentarse La forma de vivir mejor No Vuelven otra vez A sus hábitos anteriores Y mueren Y mueren por ello Ese es En un Yo creo que En un 80% De los casos Entonces Bueno Nuestra labor Es recomendarles Pero también Llevarles el producto Porque lo necesitan Y lo necesitan Más que nunca Ahorita Y ahora Para diciembre Más Jorge Sí mira Yo también Es que Muchas de esas personas Que quieren bajar de peso No bajan Se excepcionan del producto Le dicen la culpa al producto Lo que dicen La misma medida Es Por eso Lo que investigamos Es que Los malos hábitos De alimentación Nunca Van a contrarrestar La otra es Puedes tomar De todos los productos Para adelgazar Pero si te haces Un hígado graso Y nunca te limpiaste O sea Antes de tomar Algún producto Para adelgazar Pues no vas a bajar Porque el hígado Está súper lleno De grasa Pero cuando Tú le dices Oye Pues dale la oportunidad Tanto al producto Como a tu buena alimentación Y porque eso Nosotros lo experimentamos Cuando nosotros Probamos el reto ticiana Y vimos que En 22 días Porque hicimos dos retos Yo bajo 9 kilos Que no se baja 6 kilos Y aparte Cuando bajas Como cambiaste Tu alimentación Y quitaste Muchos carbohidratos Aparte Tú Te sientes Pleno Te sientes Hay muchas cosas Que yo pensé Que me iba a morir Gordito Siempre les decía yo Entonces Ya experimenté Y aún cuando Bueno Acá nunca hubo Un rebote Porque simplemente A veces no podía Comprar el reto Otra vez Pero pasaron 7, 8 meses Y no subía De peso Me estuve Manteniéndome Porque también Mi alimentación Estaba bien cuidada Después Te vuelves a chiflar Que el café con pan Antes ya nomás Era puro café Ya no era el pan de dulce Y después Vuelves a De tres gorditas Te pides la cuarta Pues vuelves otra vez Al mal hábito O la quinta O la sexta Pero cuando nunca Has experimentado El que realmente Le diste la oportunidad A tu cuerpo De poder Bajar Y volver a sentirte Porque Porque mucha gente Fue delgadita Y ella nunca Dice no Ya no voy a bajar No Si hay oportunidad Y cuando vuelves Dice no Yo no vuelvo a subir De hecho Hemos estado platicando Últimamente Con unas personas Que Hay un producto Muy semejante Al de Sana Que se llama Vipri No sé si lo han escuchado Sí, sí Claro El producto Entonces me buscaban Para ver Cómo estaba El de Sana Contra ese ¿Verdad? Yo te digo Todas las diferencias Y la verdad Es de que Dices ¿Sabes de qué? Es mucho Muy caro El Vipri El de Sana Se hace los mismos Efectos Con un costo Más bajo Y mejores plantas Están en el cambio Ahorita en el proceso Pero yo creo Que hay que dar La oportunidad De decirle a la persona Oye Es que El día que tú Le des la oportunidad Tanto en tu alimentación Como en el producto Vas a ver Que los resultados Van a estar tremendos ¿Verdad? Así es Sí El 29 El 18 Y el 14 Juntos Si no Todo está junto aquí Entonces nos va a servir Para los tres acciones Y pues nos faltaría Solamente La acción de depuración De aire Que el 6 AM Pues lo podamos hacer Pero en cuestión depurativa Es magnífico Este producto Todos los que lo han usado Me han dicho Oye Es que he sentido Cambios en el mismo día Y si realmente Ahorita lo que nos dijo Jerusa Es que las primeras evacuaciones Son de un olor Tan fuerte Que dice Pues porque esto Estamos echando fuera Veneno Que tenemos dentro Estamos echando Toda la podredumbre Que tenemos dentro Y sobre todo Estamos limpiando Nuestro organismo De todo lo que nos hace daño Entonces es importantísimo En la vida Este producto No solamente Para decir Ah me voy a tomar Un tecito muy rico No Es parte de la vida ¿Cómo se debe de usar? Bueno Yo creo que Si vamos a estarnos Contaminando continuamente Hay que usarlo continuamente Eso es Eso es magnífico Eso lo tenemos que ver Como una regla Si nosotros Comemos fuera Estamos teniendo No sé Nuestra alimentación Muy deficiente O cargada En algunas cosas Que no debemos de hacer Pues lo tenemos que Estar tomando diariamente ¿Cuánto tiempo Lo tenemos que tomar? Ya les dije Es un O sea Un solo Una sola pirámide Un solo té Nos va a servir Para eliminar Todo El exceso De un día anterior Todo Entonces Nos sirve ¿Qué tenemos que eliminar? Ah todo lo que comimos Ahora en diciembre Bueno pues ahí He perdido mínimo Mínimo siete días Cada vez que lo vayamos a tomar Mínimo siete días Acá se recomienda Por once Para que sea La compañía completa Del 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 Tiziana System Para ir eliminando Diariamente Todo lo que Todo lo que no Todo lo que estamos quitándonos Y sobre todo También Lo que estamos haciendo De ejercicio Eliminar Eliminar Pues a través del sudor A través de la orina A través de la defecación Todo lo que no nos va a servir Entonces Es importante En la vida ¿Cuánto lo vamos a usar? Si somos mexicanos Yo creo que toda la vida Porque somos muy buenos Para comer cosas Que no nos sirven Pero bueno Este Entonces ¿Cuánto lo debemos de usar? Pues ahí está ya La respuesta Toda la vida Amelia Esa pregunta doctor Este Bueno Para Para hacer completo Este tratamiento De limpieza ¿Se le podía agregar Al detox El 6am? Yo creo que sí Yo creo que sí Para Para evitar Inclusive cáncer Sobre todo Podemos evitar El cáncer Con el detox Tomado diariamente Y nos va a servir Y sí Para depurar Completamente Ahora sí Todo el organismo Y ya nada más El 6am Ok Y el 6am Sería un bote Tomar un bote Sí Así es Con un bote Y 15 días De detox Digo Si es que hay buenos hábitos Y si no Como decían Toda la vida Hay que incluirlo En nuestra dieta diaria ¿Verdad? Gracias doctor Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nada Nos queda Un minuto Nada más Antes de que se corte Solo Mande Va con el 50% Sí Así es Va con el 50% El día de hoy Ahorita se los mando También la información Inclusive Si ustedes Están haciendo Presentaciones En sus ciudades Con toda confianza Pídenme Todas las presentaciones Todo lo que estamos Hablando Y se los mando Para que ustedes También tengan Una muy buena Actuación Ahí en sus ciudades Muy bien Pues por mi parte Ha sido todo Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Manuel No hay No hay